De madrugada, a las 5 de la mañana, las rimas no se curan heridas, y tengo vivo con vos. Luto en la salsa, muere Tito Cruz, vocalista de la Polo Zone. El legendario vocalista Tito Cruz, de la orquesta Polo Zone, del maestro Roberto Ruena, falleció a los 73 años, el intérprete murió a consecuencia de un agresivo cáncer. El salsero es muy conocido por éxitos como, con los pobres estoy, que se sepa, son de madrugada, cuy cuy, el pájaro y el cazador. A Tito Cruz se le relacionaba por su tono de voz y barriada con uno de los grandes del género salsero, Héctor Lauey. Con lágrimas no se curan heridas, opino que no se debe de llorar, la mente que no se dé por destruida, nació para legislar, para pensar. Así inicia Guaguanco de la Dios, uno de los himnos salseros que retumban por cualquier esquina barranquillera, caleña y colombiana. En 1972 Cruz ingresó a Polo Zone para sustituir al vocalista Piru Mantilla, inmediatamente encajó en la armonía del grupo y le puso voz al trabajo discográfico a Polo Zone 4, que saldría ese mismo año. Dos años después abandonó la orquesta para dedicarse al deporte. En 1977 regresó a Polo Zone, donde estaría por casi 5 años interpretando temas como Nadie sabe, regaño el corazón, lo que Dios me dio, el aplauso, algún día será, se esconde porque me debe, y su gran éxito, y por el que será mayormente recordado, Guaguanco de la Dios. Varios de sus seguidores aprovecharon para dejarle mensajes de condolencias, al igual que muchos de sus colegas salseros. Expresamos nuestra más sentida nota de pesar a sus familiares, amigos y colegas por tan irreparable pérdida. Triste día para el mundo de la salsa.